Mi hermano se metió en las pandillas, robó un carro, entonces le dieron un año a él de cárcel hasta que desafortunadamente lo deportaron. Él la conoció a ella aquí. Yo no tenía papeles. Lo voy a casar con ella, ¿para qué? Para poder ayudarle a conseguir la residencia. Aprovechó de la situación de su hermano. Yo no soy así, yo la amaba, yo la quería. No, no. Este es el deportado. Nosotros somos hermanos. Oye, no trates de tumbar a las mujeres. Tú la vuelves a tocar otra vez. Aquí, en realidad, eres un hombre. Él se olvidó de nosotros, ahora viene él queriéndome sacar. Han pasado cuatro años. Cuatro años. Sabes que te voy a mandar un pariente contigo a Estados Unidos para que te ayude. Él llegó a mi casa, yo lo apoyé a él y después de eso él quiere sacarme a mí y a mi hijo. Te encuentro con persona. con la que yo la había mandado. Llegaste y eres un extraño y te tienes que ganar el cariño de las personas que dejaste abandonadas. Un canto cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, porque hablas de eso. Y de donde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas, el final del túnel a luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¡What's up, baby! Aquí siempre a mí haciendo. Un canto cerrado. Un canto cerrado. Capítulo terminado. El filósofo francés René Descartes dijo, la multitud de leyes con frecuencia presta excusas a la perversión. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso de señor director que pasen los litigantes. Doctor Apolo, por esta mujer yo perdí a mi hermano y yo no pienso perder a mi hijo. Él debió haberme mirado diferente. Yo soy de carne y hueso y los hombres tenemos necesidades. Perfecto. David, ¿tú eres el demandante de este caso? Sí, doctora. Explícame, ¿por qué estás demandando a Vanessa y qué exiges para resolver tu caso? Mire, doctora, yo a mi esposa la estoy demandando por 5 mil dólares porque yo pienso usar ese dinero para conseguirme un buen abogado a que me ayude a traer a mi hijo a Estados Unidos. Y al mismo tiempo me quiero divorciar de ella porque esta mujer no se merece de la residencia profesional que yo le conseguí y quiero que se quede legal. Respira, respira, respira. Espérate, espérate. Espérate un momento. Porque estás hablando muy rápido. Despacito. Doctora, nosotros ya llevamos casi un año y medio de casados. Ok. Dentro de esos tiempos yo ya tengo más de 10 años de estar aquí en Estados Unidos. Yo me hice ciudadano estadounidense. Mi hermano vino después. ¿Tu hermano? Sí. se hizo residente. ¿De dónde vino tu hermano? Nosotros vinimos de México. ¿De México? Sí. Ok. Bueno, lo que pasó fue así. Él la conoció a ella aquí. ¿Tu hermano? Sí. Ok. Entonces se enamoraron. Ahí ya ve, era mi hermano y él me decía cuánto la quería y que quería estar con ella. Vine yo, yo tengo una casa. Entonces yo le dije a él, ¿sabes qué? Le dije, si tú quieres te puedes quedar en mi casa, tengo yo un cuarto atrás, donde ustedes dos pueden vivir conmigo. Y entonces ellos aceptaron. Muy bien. Dentro de ese tiempo, doctora, desafortunadamente mi hermano se metió en las pandillas y hizo un gran error. Él robó un carro y lo agarró la policía. Entonces le dieron un año a él de cárcel y dentro de ese tiempo, doctora, bueno, ella lo iba a visitar a él seguido hasta que desafortunadamente lo deportaron, le quitaron la residencia. Entonces eso me dolió a mí, pero le dolió más a ellos porque ella se deprimió y entonces cuando yo llamaba a mi hermano, él también me decía lo mismo, que estaba deprimido, que la quería, que la amaba, que no podía vivir sin ella y lloraba y ella también me decía lo mismo de él. Bueno, entonces ya ve, como es mi hermano y yo lo quiero mucho, yo le dije a él, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor, le dije, me voy a casar con ella, le dije, ¿para qué? Para poder ayudarla a conseguir la residencia y al mismo tiempo así no tener ella problemas para ir a verte porque ella también es ilegal. Bueno, entonces dentro de ese tiempo ella pudo conseguir la residencia provisional. Entonces... O sea, te casas con ella y van a la cita de inmigración y le dan a ella la residencia temporaria. Perfecto. Bueno, yo me empecé a enamorar de ella porque yo la veía contenta. Ella me decía que me quería mucho por haberla ayudado, me abrazaba, me daba besos en el cachete y entonces llegó a un punto de que ella se acostaba en mi cama en la noche. Mentira. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no, doctora? Si me traes aquí, di la verdad. Si estoy diciendo la verdad, claro que es la verdad, doctora. Yo no voy a tener por qué mentir. Lo que él hizo... ¿Sabe qué? No. Exacto. Bueno. Tú me vas a responder, tranquila. Exacto. Gracias, doctora. Entonces dices tú que ella empezaba a dormir en tu cama. Sí, claro. Ella me decía que la abrazara y entonces es cuando creció el amor por ella y entonces yo llego a un punto, doctora, que hicimos el amor. Ok. Hicimos el amor, doctora. Y dentro de ese tiempo, doctora, ella me salió embarazada. ¿Por qué tienes que seguir mentiendo? ¿Por qué? No, yo estoy diciendo la verdad. Mire, doctora, sabe que no le haga caso. No, ¿qué clase de mujer es esta, doctora? Mire, yo la quería, ella me quería a mí. Ella me decía cuánto me amaba. Todavía no sé lo del hijo. Él dice que quiere cinco mil dólares de parte tuya para traer al hijo. ¿Dónde está el hijo? Yo le voy a explicar. No, ¿sabe que mi hijo? No, cállate. Cállate. ¿Por qué eres el demandante? Espérate. Se cae, dígale, mire, sos una gran perra. Dale. No me apenda. Soy una perra. No me apenda. No necesitas estar aquí. Ok, pero no se insulten. Ahora no. Dímelo del hijo. ¿Dónde está el hijo? Mi hijo está en México, doctora. ¿Y por qué está en México? Porque ella se lo robó. Me lo quitó, me lo secuestró. ¿Lo secuestró? Sí. O sea, el niño nació aquí en Estados Unidos y ella se lo llevó a México. la situación fue así, mire. A los siete meses, doctora, de su embarazo, ella se desapareció. Y entonces, claro, yo me asusté porque ella no tiene familia aquí. Entonces, yo le llamaba a sus amigos y sus amistades ni la habían visto a ella. Y claro, yo lo que tuve que hacer es llamarle a mi hermano. Y cuando yo le llamé a mi hermano, de repente me salió bien enojado y me decía que me odiaba, que para ella estaba muerto. Y entonces, pero yo le decía, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Y entonces, él me dijo lo que ella le había contado, que era hijo de él y ahí estaba ella con él. Y entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Yo necesito hablar con ella inmediatamente porque ese niño es mío. Y le tuve que decir a mi hermano. Lo tuve en México, sí. Oh. Lo tuve en México. Ok, perfecto. Yo le dije a ella, ¿sabes qué? Voy a hacer un receso. Cuando regresemos, responde a la demanda que ha puesto él. Regresamos después de este corto receso. Se me empezó a acercar. Se me empezó a acercar. Se me empezó a tocar. Mira lo que te has hecho. Y mira lo que te has hecho a mí. ¿Dónde es que está? Esa es una mentirosa. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Este es el deportado. Pero este es el deportado. Él es mi hermano. Mi caso cerrado. Oh.